Música En lo que es el proyecto de sede, tenemos el salón de sus múltiples que se planifica un salón grande que pueda albergar a más de 100 personas comiendo porque bueno, acá en el espacio siempre pasa, los chicos tratan de venir más temprano para tener un lugar donde sentarse, las sillas son pocas hay algunos que esperan parado, otros que llevan las viandas para los hermanos así que la idea es que puedan estar cómodos la despensa de alimentos, una cocina grande, una oficina, un depósito, el ropero, baños habitaciones de emergencia, porque nos ha pasado de tener que albergar gente en alguna situación ¿Cuál es la ubicación en calle? Crucero General Belgrano y Hijos Ingenieros queda dentro del barrio así que nos queda bastante cerca también, no va a perder digamos su lugar y hoy justamente, hoy justamente vinieron los gerentes de ICI y de BEA que nos hayan elegido como institución al estar bien organizados legalmente para hacer el... ellos tenían el programa ese, un techo para todos, que era para otras provincias bueno, pero al haber una institución como la nuestra, van a ser Tu Vuelto Vuelve para apoyarnos a nosotros y eso nos da la posibilidad también de decir bueno, más rápido vamos a tener nuestra sede estamos hablando de una obra de más de 3 millones de pesos que no van a ser todos, obviamente no sé bueno, ojalá fuera todo, dijeron el... sabemos que, bueno, hay un convenio, pero... veremos de cuánto es, o sea, se presentó la carpeta en gobierno hoy para ver de cuánto va a ser el convenio de que se está haciendo bueno, y hablamos de colaboración, que puede ser esa colaboración solidaria e inmediata de eso que quizás en casa tenemos y queremos compartir cuando ya nuestros chicos crecieron y está muy bien que así sea contactándolos a través de redes sociales pero también hay un número de cuenta ¿cuál es ese número y cuál es el objetivo además? cuenta 20-58-42, la sucursal 17, Banco Chubut bueno, te vemos ahora inmersa en la actividad de los días miércoles y para destacar también, ¿qué pasa los miércoles? ¿cuál es la invitación para toda la sociedad, para toda la comunidad un día miércoles? los miércoles son solidarios es para que las personas que puedan venir, realizarlo ellos vienen, traen la cena, la preparan y la sirven y atienden a los chicos o sea, es muy importante para nosotros porque nos ayuda a una cena menos que nosotros tenemos como te decía, trabajamos en el día a día el tema de la carne, todo ese tipo de cosas por ahí se complica lo único que tenemos fijo tenemos de dos lugares que siempre nos salvan es la carnicería, los voy a nombrar y después está el gallo Claudio que no quieren ser nombrados, pero igual los vamos a nombrar y así o sea, son hay otras, por ejemplo, está Mariela, que ahora la digo Mariela, necesitamos pan Dale Dilia, también está Natanael siempre está enviando nosotros la forma en que se recaudan alimentos es a través de alguien va a hacer una fiesta o algo y dicen, bueno, vamos a pedir un alimento a beneficio del comedor Edilia, la relación con los medios porque esa es una cuestión también muy importante a medida que fue pasando el tiempo tuviste que ayornarte y además sos la representante tenés que salir y contar salir y pedir ¿cómo se vive una situación así? Bien o sea, el apoyo ha estado incluso yo agradecida el otro día cuando salió el tema de la sede que fue una iniciativa de María Laura Barcia con su esposo Rodrigo para ser chicos ¿por qué no ponen la fotito una sede para el comedor? y bueno, muy contentas con esa iniciativa porque fue lo que ayudó para que no una respuesta más rápida este yo creo que es todo una vuelta de todo lo que vas dando el apoyo de la gente el hacerlos participar también nosotros siempre le decimos tenemos un voluntariado que ahora estamos organizando justamente eso donde hace falta más ayuda de llamarlo le vamos diciendo a la gente pero directamente bueno, decirle mira, vos venís este día venís otro tenemos gente diferentes en distintos días bueno, ahí estamos tratando de trabajarlo lo mejor posible y para nosotros es de gran ayuda que ustedes estén con nosotros apoyándonos desde el programa igual Matías siempre ha estado desde hace rato viniendo después está Bichos de Ciudad también después hay otra radio bueno son varias que si me pongo a nombrar sé que me voy a olvidar de algunos pero que siempre están pendientes de Ilia o de cómo qué es lo que vamos haciendo y todo y una de las cosas que es muy importante que se logró es el acompañamiento del SAP ¿por qué? porque nos está prestando un servicio odontológico para los chicos pediátrico también todavía no ha venido el pediatra pero ya va a venir es como que los chicos van a tienen su propia obra social están haciendo la parte odontológica también bueno también se convocan a profesionales que quieran donar alguna consulta para este tipo de cosas hay una fundación también que nos apoya que justamente bueno nos vamos cruzando datos como digo nos vamos cruzando datos tratando de que la solidaridad sea realmente solidaridad que nos 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 vamos a